Hit Trip, Hit Trip ya llegó, sus historias a contar, la alegría y diversión nunca se terminarán. La carrera comenzó, nuestros amigos correrán, aventura y buen humor, todos vamos a ganar. Con Hit Trip y Hit Trip se divertirán, con esta canción la risa sonará, por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar, estos cantos nos harán la tristeza olvidar. Hit Trip, Hit Trip ya llegó, sus historias a contar, la alegría y diversión, aquí están y las vamos a disfrutar. Hit Trip, el salvaje Pronto estaremos listos para salir de vacaciones, Hit Trip, ahora estoy haciendo tu maleta. Espero que lleve suficientes latas de sardinas, será un gran fin de semana. Puede que no sepa de arte, pero sé lo que me gusta, pongan atención, ¿eh? Voy a asegurarme de que Spikes no me olvide mientras estoy de vacaciones. ¡Aquí viene Hit Trip! Sé que te gusta el arte, Spike. ¡Hit Trip! ¡Ya verás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he quedado sin aliento, también me canso, ¿no? Burlar a Spike solía ser fácil. ¡Hit Trip! ¡Alcálzame! Esto me parece sospechoso. ¿Dónde estás? ¡Se acabó el juego por hoy! ¡Tú no me puedes hacer eso, Spike! ¡Es embarazoso! ¡Y estoy muy cansado para moverme! ¡Estás perdiendo tu toque, Hit Trip! ¿Por qué Hit Trip dejó que Spike le hiciera eso? ¡Hit Trip ha perdido sus condiciones! Creo que necesito estas vacaciones más de lo que pensé. ¡El aire fresco me hará bien! ¡Hit Trip! ¿Pero qué te ha sucedido, Hit Trip? ¡Parece que necesitas unas vacaciones tanto como nosotros! ¡Esto sí es vida! ¡No hay nada como el aire fresco para aumentar el apetito por las sardinas! ¡Las plumas y las sardinas no combinan! ¡Pareces una extraña especie de pájaro! ¡Nunca había visto un pájaro que fuera tan carnoso! ¡Ese sí es un verdadero pájaro! ¡Ese sí es un bebé! ¡Mi bebé! ¡Espera un minuto! ¿Quién persigue a quién, eh? ¡Miren! ¡El águila atrapó a Hit Trip! ¡Un pájaro tan grande como esa! no se me escapará tan fácilmente. ¡Qué vista tan hermosa! Gracias por el paseo, pero ¿dónde estamos, eh? Estás en casa de nuevo, bebé. No vuelvas a escapar del nido, que mamá te traerá un delicioso bocadillo. Si las águilas comen gusanos, no tendré buenas vacaciones. Debo irme de aquí. ¿Cuál será el camino al campamento? Oye, León, ¿sabes dónde queda el campamento de los Nogmex? Yo entiendo tu error, León, porque llevo estas plumas. Pero mira, soy un gato igual que tú. Me encantaría quedarme a conversar contigo, pero tengo algo que hacer, ¿eh? ¡Ah, mi bebé! ¡Toma, salvaje! Gracias, mamá. ¡Ese León malo te desplumó todo! Yo no tengo plumas porque yo soy un gato, ¿entiende? ¡Un gato! Claro que sí, querido. Pero quédate quieto mientras mamá te busca algo de comer. Y no te vuelvas a salir del nido. Es linda, pero tiene una semilla como cerebro. Y bien, ¿qué es esto? Escucha, León, no tiene sentido que un gato del campo pelee con uno de la ciudad. Deberíamos ser amigos, ¿entiendes? Amigos. Deberías tener más cuidado con tus dientes. ¿Cuándo viste por última vez a tu dentista? Este es un trabajo pesado. Debo detenerme y usar la cabeza. Quisiera encontrar la manera de hacer que León y mamá se cuiden mutuamente. ¿Qué tienen en común, León y mamá? ¡Eso es, yo! Sí, veamos, la raíz cuadrada de la hipotenusa es igual a... Aquí está. ¡Oh, oh, oh! Ahí se acerca uno de los protagonistas. ¡Pacarito! 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 Ese tonto me está facilitando las cosas. Solo hay que usar un poco el cerebro. Y de eso, ya saben, yo tengo mucho. ¡Ven, pajarito! ¡Ven, pajarito! ¡Ey, pajarito! Oye, León, ¿podrías sostenerme esto un momento? ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Espera! Y aquí llega ella, justo a tiempo. ¿Qué está haciendo ese León con mi árbol? ¡Ahí voy, bebé! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Balvaje! ¡No puedes negar que cortaste mi árbol con el hacha que tienes en la mano! ¿Qué has hecho con mi bebé? ¿Dónde está mi nino? Si no los vences con la fuerza, véncelos con la astucia. Estrategia. ¡Esa es la respuesta! Ahora debo volver al campamento y al fin podré descansar. Si hubiera tenido tiempo para pensar antes en esto, me habría dado cuenta de que podría usar más estrategia en casa. ¡No puedo esperar para intentarlo! Eh, oigan, mejor nos vamos. ¡Ahí viene Heathcliff! Sí, pero ya no le tengo miedo a Heathcliff. ¿No te acuerdas cómo estaba antes de irse? ¿Qué tal, muchachos? ¿Saben que no me gusta que se sientan en mi escalera? ¡Es para el jefe del vecindario! ¡Sí, lo sabemos! De modo que así están las cosas. En ese caso, me gustaría mostrarles algo de estrategia que aprendí en mis vacaciones. Vengan conmigo. Oye, ¿qué es estrategia? No gastes tu cerebro pensando en eso. Veamos qué tiene que mostrarnos esa bola de piel. Presten atención, muchachos. ¡Aquí viene Heathcliff! Así que fueron ustedes. Verán lo que les voy a hacer. Así es. El perro persilla a los gatos y el mundo marcha igual. Nada como unas vacaciones para darle brillo a tu misión de la vida. La nueva vecina ¡Salgan! Yo sé que se están escondiendo ahí dentro. ¡Sí! ¡Oye! ¡Estábamos durmiendo! Duerman más tarde. Cleo va a llegar en unos diez minutos y este lugar debe estar reluciente. ¡Tengo que hacerle una pregunta muy importante y quiero que todo esté brillante! Justo a tiempo, hermosa doncella, tu almuerzo está servido. ¡Cielos! ¿Qué estás tramando, Rifraf? Toda esta tensión, todo está limpio por aquí. Apenas reconozco el lugar. Todo por ti, mi reina. Bueno, ¿qué quieres? Esto es demasiado, Rifraf. Lo que pasa, Cleo, es que quiero que seas mi novia oficial. Bueno, yo no sé, Rifraf. Me gusta mi libertad. Lo sé, pero necesito saber que me serás fiel. Muy bien, pero tú tampoco saldrás con otras chicas. Así será. Palabra de honor. Muy bien, pillo de palabras dulces. Estamos de acuerdo. ¡Yahú! ¡Soy el gato más feliz de la ciudad! Ahora debo irme. Nos vemos luego. Mi novio oficial. Me siento muy bien ahora que me comprometí con Cleo. ¡Oye, Rifraf! ¿Vienes a ver a la nueva chica del vecindario? Acaba de mudarse y... Es dulce y bella y luce muy bien. Desde su cabeza hasta sus pies. Es despampanante. Ya no me interesa. Estoy comprometido. Ahora solo saldré con Cleo. Hay alguien en casa. Por otra parte, lo que Cleo no sepa no la herirá. ¿Cómo estás? Soy Roxy y soy nueva en el vecindario. Soy Rifraf, jefe del comité de bienvenida. Entra y quédate por una semana o dos. Ahora, ven conmigo a la cabaña. ¿Pueden creer eso? ¡Justo después de comprometerse con Cleo! ¡No tiene pudor! ¡Traiciona a su amor! Siéntate como en tu casa. Te buscaré algo de comer. Espero que haya. Muy bien. Estoy hambrienta. ¡Hambrienta! ¡Claro! Iba a enviar a mis compañeros a buscar la cena. ¿Quisieras pasar conmigo una tarde en el paraíso? ¿Cómo podría rechazar semejante oferta? Claro, a menos que tengas alguna otra cita. ¡Ah, sí! ¿Qué hay con Cleo? ¡Ah, buena idea! Traigan la cena, amigos. Haré que valga la pena. Ahora váyanse y no abran la boca. Bien. Pongámonos cómodos. Calma, Romeo. Romeo. Primero la cena. Está bien. Los muchachos volverán pronto. Mejor nos separamos para hacerlo más rápido. Yo buscaré la leche. Y yo el pescado que está congelado. Y yo buscaré a Rock. Sí. Mejor busca el postre, Mongo. ¡Qué raro! Pensé que hoy vería a Riff Raff. Mi novio oficial. ¡Ay, regresen! ¡Devuélvanme la leche! ¡Alto, ladrones! Parece que Riff Raff envió a las tropas por provisiones. ¡Ey! ¡Oye tú, ladrón! ¡Te voy a atrapar! ¡Revuelve todo eso! Poeta tiene suficiente pescado como para un ejército. ¡Esto es demasiado! Voy a averiguar qué está pasando con mi novio. ¡Mongo, cariño! ¡Pero qué sorpresa! ¿Riff Raff te mandó a traerme esos regalos? Ah, eh, eh, no, Cleo. Esto es para la cena de Riffy y Roxy. Pero se supone que no debo decirte... ¿Roxy, ah? ¿Y quién será esa Roxy? ¿Una pariente enferma? Ah, un poco de leche antes del plato principal, muñeca. Sírvela, Héctor. Esto es humillante. ¿Qué dijiste? Eh, eh, dije que... que ya es tarde. ¿Puedo irme? Por supuesto que sí. Apenas comenzamos con nuestra cena. Tu propina. ¡Estoy harto de Riff Raff! ¡Somos unos tontos al servirles a ellos! Sí, Riff Raff es malo y nos ha traicionado y estoy indignado. Creo que Riffy te llama, poeta. ¡Ah, es Cleo! ¿Pueden creer lo que hizo? Quiere más sal y no lo quiso. ¡Ah, hola, Cleo! Así que lo quiere con más sal, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos pimienta? Listo. Esto condimentará su comida. ¡Agua, agua! Me parece que quieren agua. Este vinagre blanco parece agua. ¡Pronto, dame agua! ¡Ah, vinagre! ¡Qué clase de broma es esta! Toma, Mongo. El próximo plato saldrá con salsa picante. ¡Guau! ¿Qué pasa con esta comida? Puedo soportar una broma tan bien como cualquiera, cariño. Pero esta no es nada graciosa. Oye, linda. No sé qué sucede. Pero no te vayas. La noche es joven. Bueno, yo no sé. Quizá esta es la forma en que tratas a todas las chicas. Pero yo no tengo muchas chicas. Solo te tengo a ti. ¿Qué te parece un poco de menta para recuperar el buen humor? ¡Héctor! ¿Quieren menta? Pues les daremos menta. ¿Qué tal, jóvenes amantes? Aquí está su menta. ¡Disfrútenla! ¡Achú! 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 ¡Necesita más pimienta! ¡Lo arreglaré! ¡Achú! 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 ¡Hey, Héctor! ¿Qué pasa? Este es Héctor. ¿Y entonces? ¡Yay! ¡Achú! ¡Cleo! ¡Achú! ¡Hasta nunca! ¡Y para ti! ¡Para ti! ¡Vampireza! Espera. ¿Quién eres tú para entrar aquí de esa manera e interrumpirnos a mí y a mi nuevo amigo? ¡Corrección! Mi viejo amigo y antiguo novio. ¡Esta es una pelea privada! ¡Esperen afuera, chicos! Un momento. ¿Quieres decir que Riff Raff te está traicionando? ¡Sí! Ahora ponte en guardia porque te voy a dar tu merecido. Espera, querida. No soy tu enemiga. No lo sabía. ¿Es decir, que Riff Raff no te lo dijo? Nunca, de veras. Voy a confiar en tu palabra. Y él pagará por esto. ¡Ya no es mi novio! Yo tampoco lo quiero. Y tengo una gran idea. ¡Vaya! Se están peleando por mí. Me siento halagado. Oigan, chicas. No tienen que pelear por mí. Tienes razón, querido Riff. Cierto. Cualquiera puede cometer un error tonto. ¡Auch! Oigan. ¿Dónde van ustedes dos? ¿No te gustaría saberlo? ¡Muy bien! ¡Vámonos! Lo voy a disfrutar lo mejor posible. ¡Ay! Siempre estoy disponible. ¡Vamos a comer! Mujeres. ¿Quién las entiende? A veces parece que los gatos están peleando, cuando en realidad solo están jugando. Si tienen unos gatos que pelean, no deben castigar al ganador. La mayoría de las veces solo tratan de establecer quién es el jefe. ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! Aunque creo que deben saber quién es el jefe. it, 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 ya llegó. Sus historias a contar. La alegría y la diversión nunca se terminarán. Con Hick Hick y Rick Block, usted divertirás. Y con esta canción, las risas sonarán. Por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar. Oh, 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 oh. La alegría y diversión, aquí están y las vamos a disfrutar.